Bueno mi gente, bienvenidos, vamos a hablar un poquito del debut de Campanita, es participante del desafío como les digo, hoy hacía su debut, tuvo bastantes buenos momentos bueno, dando también su opinión un poquito, ahí se vio un poquito, bueno, no sé, forzado bueno, su primer día, vamos a ver cómo le sigue yendo, esto que bueno, pues tuvo sus mañetas, sus cosas, ahí en día a día, obviamente dando su punto de vista del desafío, de las pruebas, de distintas personalidades y obviamente los problemas que presenta cada equipo anoche también vimos otra vez otros rosecitos ahí en beta, Caroline con Hércules, Kloff y Caroline digamos que firmaron ahí un poquito la pipa de la paz, pero lo importante, voy a dejar los mejores momentos de Campanita en su estreno en día a día Bueno Campanita, bienvenidísimo, tenemos también algo muy especial para ti en este día porque sabemos que desde hoy tu día a día será diferente, será aún más especial aquí en nuestro programa Amén Seguramente el nombre de Frank Stewart Luna no nos genera tanta recordación, sin embargo este sabor caleño al bailar El desparpajo y la gracia en cada paso Y la fuerza y disciplina en competencia lo dicen todo Sí, él es Campanita Modelo, bailarín profesional El desafiante que se robó el corazón de los televidentes Ahora es el nuevo presentador de día a día quien desde hoy acompañará con sus ocurrencias y su maravillosa energía todas las mañanas de las familias colombianas Bienvenido Campanita Campanita, pero contanos cómo fue esa llegada allá a Pali Ahí vimos que todos los niños estaban encima tuyo cantando Eso fue mero alboroto Eso fue mero alboroto, la gente súper feliz Me recibieron con mi bandeja de fríjoles, mi amor con arroz Y me tomé fotos con todos Lo que más me encantó fue de los muchachos, los pequeñitos Que el querer y todo eso que me tenían hacia mí, increíble Ay, qué bueno Ay, gracias Campanita, comes de todo Depende ¿De qué? Empezando por Tizzy Si viene de Tizzy, ah, ya Lo que hace Juan, lo que hace Juan Costilla de res Costilla de res ¿Comes costilla? También, también Bueno, muy también Hemos hablado duro de Dixon aquí, Campanita Le hemos hablado duro por su temperamento Por su forma de decir las cosas y todo Pero uno verla así Ahí es donde uno dice Dios mío, o sea, la está pasando muy mal Pobrecita además Ella ha demostrado que es una mujer con carácter Así es Que es fuerte Y es fuerte en las competencias Es una buena competidora O sea, que verla así Creo que le afecta a uno un poquito más Porque nunca se queja Siempre le mete la ficha en las competencias Claro, yo nunca la había visto llorar Pues hasta ayer Y pues ahora que la veo otra vez Creo que también ya tiene muchas cargas encima Y todo lo que ha pasado con el equipo alfa y demás Entonces ya llega un momento en el que uno explota Y esa fue la reacción de ella Pero yo creo que esa comida ¿Por qué no se lo podía comer o qué? Pues porque nos gusta pelear Hay gente que espeleona Si tienen comida para todo el sitio Campanita aquí te puedes comer todo lo que quieras Sí Ay, sí, qué rico Igual el tema de la comida Estando allá Es muy complejo Claro Pero ay no, qué pereza Hay algo por lo que nosotros sí peleamos Y son los pan de queso Que aquí trae Iván La Linda Eso sí no te lo puedes comer Bueno, yo me agarro también Por mis pan de queso Tal vez, Fabi Pero ay no Allá alegato Allá en la casa Beta Y también nosotros acá hablando Sobre ese problema No DJ, poneme una cancioncita ahí de salsa Yo me cojo a una de ellas El DJ viene El DJ viene también El martes Yo pedí que yo Claro Claro Aquí está la campanita Ahí hay música y todo Poneme mi salsa ¿Te gusta romper eso? Claro Vení vamos a bailar Ustedes van a ver un momentito Van a ver y ya cuando Vamos a ver Ustedes lo hiciste Oye, en otro momentico Yo les enseño Pongámosle ritmo a la vida A ver No, mejor dicho Ay Dios Ay Dios Iván Lalinde No, el martes No, el martes Para no te bailar Campanita No hay problema ¿Qué? Dios mío Pero mirame el giro ese El giro lo puedo hacer Tan rico Qué dices Delicioso Diariamente ¿Cuántas horas bailas? No, unas dos horitas Unas dos Dos horitas Ese es tu entrenamiento Exacto Y ya cuando salgo de rumba Ya toda la noche O sea, cuando salga esa bolita Es que Y esa campanita Es que llegó el momento De las lecciones de baile Exacto Paso a paso Con paciencia Con paciencia Con mucha paciencia Mucha paciencia No mami Yo estoy preparado para eso Ya también Ya lidié con personas del exterior Para mí esto es fácil ya Ojalá Porque aquí nadie A lo que te enfrentas Yo seré Para ti Como playa baja Para Dixon No, mamita Tranquila Para toda paciencia El paciente ¿Y yo qué vengo siendo entonces? Playa y viernes Analiza todo No, tal vez la tipa Pues debe ser un poco nerviosa O algo así Porque obviamente Cuando uno tiene indiferencia Y va a hablar con otra persona Con la que ha chocado mucho Pues no creo que le dé Tanto el orgullo A mirar a los ojos No hay un contacto de una No, pero yo siento Claro Si no se van a abrazar Y a besar pues Pero Pero si se dieron el abracito Estuvo bien Estuvo muy bien Campanita Si tuvieras Si fueras capitán de un equipo Y ganaras la prueba En la fusión Ajá Y tienes que armar el equipo Tu equipo Cierto Entonces Primera ronda Escoge Caroline o Glock Ay, mamá Wow ¿A quién te llevas a tu equipo? ¿No se puede pasar? No Bueno Yo creo que las dos Tienen cosas diferentes En cuanto a la competencia Escoge una Sin explicación No una No voy a poner una balanza Porque ajá No Me diría con Glock Con Glock Ok Si te dije Me diría con Glock A ver Siento que es un poco más madura En el tema De afrontar las cosas Pero no están buenas las pistas Pero en cuanto a convivencia Puede también Que acepte las cosas Y tenga iniciativa A pedir disculpas O a tratar de organizar algo Pero es que Perdón Es importante Pero dentro hay Ninguna de las dos Es una dura en las pistas Caroline es más Caroline es más Se desempeña más Pero digamos que No hay como una No son darling O sea que Campanita Prefiere la convivencia A la pista Exacto Y tengo otra Seguimos escogiendo Sí Entonces Siguiente ronda Dixon y Karen Karen ¿A quién te llevas a tu equipo? Karen A Karen Karen se desempeña muchísimo más Muy bien Sí Y tienen buena convivencia Exacto Digamos que Karen es calladita Karen es porque está con Dixon Pero Karen es calladita Separadita yo creo que hasta mejor Karen es tranquilita Siguiente ronda Hércules o Joyfer Joyfer Yo también Joyfer Pero Joyfer es un personaje Joyfer Y Gaspar y Luisa ¿Cuál de las dos? A Luisa ¿Luisa? A la Luisa sí Gaspar como es Yo estoy como descifrando a Gaspar Por estos días No pues O sea como ya lo había dicho antes Tú dijiste que no te habías llevado O que no habías tenido mucha O sea si tuvimos buena conexión Sino que pues Gaspar es un poco imprudente Pero el resto bien De igual manera como a mí me tocó convivir con ella Me tocó acoplarme también a su forma de ser Y como ella está Bueno como ya lo decía Los mejores momentos de campanita en este debut Bueno ahí dando su opinión de quién él la escogería A que si le colocaban a Gaspar y a Luisa Obviamente prefirió a Luisa Dijo que con Gaspar tuvo su distancia ¿No? Le pareció algo imprudente Y es así como es La verdad Las cosas como son Entre Karen y Dixon Pues él escogería a Karen Me parece que ahí está Bastante bien Entre Klopp y Caroline Se fue por Klopp ¿No? Yo digo que él dijo Que valoraba un poquito más La convivencia Que otra cosa Que la competencia Y bueno las cosas como son ¿No? En esto cuando llega una persona complicada En equipo Realmente desestabiliza ¿No? Pasó en beta Que antes no había tanto problema Y ahorita se lo pasan Es alegando y alegando ¿No? Otra cosita también Ahí les dejo el avance Por si no lo han visto Ahí Santiago tiene problemitas con el agua Pero bueno Ah también bailó ¿No? También bailó con Carolina Cruz Que mejor dicho Tiene mal movimiento La primera dama Que esta señora Oiga ¿No? Campanita excelente Pero bueno Vamos a ver qué más va pasando En el transcurso de los días El capítulo del avance de esta noche Si no lo han visto Y bueno Vamos a ver qué pasa mañana Con campanita Y bueno Quién va a ser el chalequeado No olviden suscribirse Nos vemos en la próxima